Miro mi flexion 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 Miro mi fashion On site Si lo quiero mami yo lo compro She like Ella le gusta cuando la rombo Teni Cada vez que yo la llevo el muelle Ella toma pa' cada vez que esto se lo mueve Fumo Teresa El círculo encima me pesa En la calle me tambresa Pero mi cola fama me pesa Ma' que no soy una estrella No me la saco en la cabeza Me encanta que seas tan fascia Me gusta que me falla sin make up Mira mi flexion Mira mi flexion Mira mi flexion Me traigo en la t-shirt de Thrasher Lo subo en la nube en un shake pack Mira mi flexion Me dejo tanto como el jet light She is my treasure Mira mi flexion Miro 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 mi fashion 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 Sé que ella lloran siendo como un lighter Lo que piensan los demás no es importante Si te tocan los barcos como el street fighter Quiero verte bailar con mis diamantes Ella nace para mí Ella quiere estar aquí Aquí arriba con los jeans Ella se monta en el jeep 1500 por los jeans Mira mi ice cream Busca la money machine Soy una money machine Si que te gusta Valencia Felicitando Fue a llevarte怎麼 Venecia Miro mi flexion Miro mi flexion Miro mi flexion Miro mi flexion Miro mi fashion Miro mi fashion Chau, chau, chau